Bienvenidos, nuevamente vamos a ver ahora el tema sobre la estructura de mercado como pueden observar en el gráfico nosotros vamos a empezar o tenemos que ver algunos tipos de mercado dentro de lo que es la materia de microeconomía nosotros vamos a ver lo que es competencia perfecta, lo que es competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio en esta primera parte vamos a ver lo que es la competencia perfecta y el caso extremo de la competencia imperfecta que es el monopolio como pueden observar pues cada una de estas empresas de estos tipos de mercado se clasifican o se estructuran de acuerdo al número de empresas por ejemplo si nosotros tenemos una sola empresa en el mercado podemos hablar del monopolio si tenemos pocas empresas hablamos del oligopolio, si tenemos muchas empresas pero con productos diferenciados hablamos de una competencia monopolística y cuando tenemos muchas empresas con productos idénticos hablamos de una competencia perfecta bien vamos a empezar con lo que es la competencia perfecta que características tiene este tipo de mercado este tipo de mercado tiene algunas características entre las principales las vamos a notar cuando existen muchos compradores y muchos vendedores en el mercado los bienes ofrecidos por los distintos vendedores son en gran medida idénticos características principales que determinan este tipo de mercado como consecuencia de estas condiciones las acciones de un comprador o un vendedor en el mercado no producen ningún efecto o producen un efecto insignificante en el precio de mercado cada uno de los vendedores considera dado el precio del mercado es decir dentro de este tipo de mercado el precio se fija de acuerdo a la oferta y la demanda si un vendedor quiere poner un precio más alto o quiere poner un precio más bajo esto no va a influir dentro de lo que es este tipo de mercado o el precio de mercado porque ya está dado por la oferta y por la demanda acuérdense que dentro de este tipo de mercado los productos son idénticos y existen muchos compradores y muchos vendedores dentro de este mercado los mercados perfectamente competitivos requiere que se cumplan cuatro condiciones principales la primera las empresas producen y venden productos idénticos ya hemos dicho eso no existen restricciones para entrar o salir del mercado no hay restricciones o barreras que bloqueen natural o artificialmente el acceso al mercado es decir cualquier persona puede ingresar o puede salir del mercado cuando quiera existen muchos compradores y vendedores tantos que cada uno vende o compra una porción mínima del monto total que se compra o se vende en el mercado es decir no afecta la entrada o la salida de un vendedor o de un comprador la cuarta condición es que los compradores y vendedores tienen información completa de los precios conocen el precio y accesibilidad de todos los recursos y todos los productos como podemos observar para que exista un mercado de competencia perfecta deben existir estas cuatro condiciones bien dentro de este mercado existe ya introduciendo lo que vimos en el tema anterior los costos existe decisiones de cierre a través del costo total cuando decimos que existe un cierre o un cierre se refiere a la decisión a corto plazo de no producir nada durante un periodo determinado de tiempo debido a la situación que se encuentra el mercado en ese momento eso es un cierre temporalmente a corto plazo no producimos nada es decir todavía tenemos la empresa todavía estamos pagando los costos fijos y los costos variables están bajos o no se no se paga porque no hay un proceso de producción y cuando decimos la salida la salida se refiere a la decisión a largo plazo de abandonar el mercado es decir salimos del mercado no producimos nada la empresa se cierra no pagamos costos fijos ni costos variables y salimos a largo plazo del mercado la decisión de cerrar de la empresa puede expresarse de la siguiente forma cerramos una empresa si el ingreso total es menor que el costo variable de producción es decir si lo que nosotros nos cuesta producir es mayor que lo que vendemos es mayor que lo que vendemos en ese momento decidimos cerrar una empresa entonces si a estos dos miembros lo dividimos para la cantidad podemos expresarla de la siguiente manera cerrar si el ingreso total dividido para la cantidad es menor que el costo variable dividido para la cantidad de donde acuérdense que el ingreso total para la cantidad es igual al ingreso medio y por ende el ingreso medio es igual al precio así mismo si el costo variable dividido para la cantidad es el costo variable medio por lo tanto el criterio de cierre de la empresa es cerramos si el precio de venta del producto es menor que el costo variable medio y cuando decidimos salir de la empresa hagamos la siguiente expresión no es cierto decidimos salir si el ingreso total es menor que el costo total así mismo si dividimos el ingreso total y el costo total lo dividimos para la cantidad vamos a obtener el ingreso medio el ingreso medio nuevamente es igual al precio así mismo si el costo total lo dividimos para la cantidad vamos a tener el costo total medio por lo tanto el criterio de salir de la empresa es sale de la empresa del mercado si el precio es menor que el costo total medio es cierto si volvemos a repetir si el precio es menor que el costo variable medio nosotros decidimos cerrar pero si el precio es menor que el costo total medio nosotros decidimos salir del mercado en competencia imperfecta nosotros vamos a ver o tenemos tres tipos de mercado que es el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística en esta ocasión vamos a ver el monopolio que es el caso extremo de la competencia imperfecta es decir es el único vendedor que tiene control absoluto de una industria y no existen otras que produzcan bienes sustitutos generalmente los monopolios se presentan en empresas estatales por ejemplo agua potable, luz eléctrica, el petróleo también son empresas estatales que se vuelven como monopolios de un cierto producto a largo plazo ningún monopolista está totalmente a salvo de los ataques de los competidores como habíamos dicho el monopolio es una empresa es un monopolio si la única que vende un producto y si esta no tiene sustitutos cercanos por ejemplo el agua no tiene sustitutos cercanos porque está manejado a través de los municipios la luz eléctrica no es cierto tampoco tiene sustitutos cercanos está manejado por empresas estatales la causa fundamental del monopolio son las barreras de entrada es decir a través de barreras de entrada hacia el mercado nosotros podemos evitar que venga la competencia generalmente da políticas o un recurso de propiedad de una empresa única es decir el estado le da como única empresa de producción de este bien el gobierno también concede una única empresa el derecho exclusivo a producir ese bien por ejemplo los municipios tienen el derecho de producir ese bien porque lo consideran como un bien que va a servir a toda la comunidad entonces no puede estar en manos privadas este tipo de bienes porque se generaría una subida de precios en estos productos de primera necesidad en este caso el agua es un producto vital para el ser humano los costos de producción hacen que el único productor sea más eficiente que un elevado número de productores es decir si hablamos de la luz eléctrica producen unas empresas no es cierto que son estatales no lo vamos a dividir a muchas empresas porque no se vuelve más no se vuelve más eficiente dentro de lo que es la distribución de ese producto en el mercado como podemos observar en el gráfico ahí tenemos cuando un en un monopolio maximizamos los beneficios no es cierto nosotros tenemos una curva de demanda tenemos el costo marginal aquí ya viene la utilización de los costos que habíamos visto en la asesoría anterior el costo marginal los costos totales medios no es cierto y el ingreso marginal como podemos observar en ese recuadro pues los beneficios son cuando están en la parte superior inferior de la de la curva del costo total medio hacia arriba hacia el tope de la demanda no es cierto ahí nosotros vamos a obtener beneficios económicos dentro de lo que es el monopolio hay un tema súper importante que se habla de dentro de lo que es los monopolios la discriminación de los precios esta discriminación de los precios en muchos de los casos las empresas tratan de vender el mismo bien a diferentes clientes a precios distintos esta práctica se denomina discriminación de precios práctica de las empresas consistente en vender el mismo bien a precios diferentes a los distintos clientes en esta práctica pues como nosotros somos dueños como la empresa monopólica es dueña del bien no es cierto vende a diferentes a el mismo bien o el mismo producto a diferentes clientes a diferente precio entonces eso genera pues lo que se denomina en el monopolio la discriminación de los precios gracias